Música Le doy las gracias al diputado Otavio por haberme donado mi prótesis después del accidente que me pasó es un privilegio que tengo yo y ahora sí que muchas gracias a él y yo lo veo como una persona honorable ahora sí que atento con las personas y ayudando al que más lo necesita así como en el caso de mí notamos 100% que él es el candidato para gobernar el Catepec y vamos todos fuertes con Otavio para adelante y para echarle ganas Música 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 Música